Oscar de los Jons ¿Qué es lo que puedo decir si estoy en tus manos? Fui tanto seductor, no estoy vacunado Me haces brillo cada día, robas el aliento con tu anatomía Me haces volar, me haces sonar, me enduliezas la vida Y eres la niña que me llena el alma, la luz que me despierta en cada mañana No sabes cuanto le agradezco a Dios tú y yo Porque a tu lado tengo un mundo bello Tus palabras aliento y tu compañía Han pido un lo perfecto a la melancolía Pero lo que digo no es adulación Son palabras que nacen de este corazón Desde ti no hay nada, no existe el tiempo Que se pueda describir con el sentimiento Me encuentro estoy sintiendo ahora Que tú estás aquí conmigo Me haces reír, me haces sentir Que por fin estoy vivo Eres la niña que me llena el alma, la luz que me despierta en cada mañana No sabes cuanto le agradezco a Dios tú y yo Porque a tu lado tengo un mundo bello Tus palabras aliento y tu compañía Han pido un lo perfecto a la melancolía Te juro lo que digo no es adulación Son palabras que nacen de este corazón Te juro lo que digo no es adulación Son palabras que nacen de este corazón Porque tú me has enseñado De una forma especial Lo que es amar Para ir a tu casa de pasé Tienes kilómetros a pie Es lo que no entiendo Lo que me llevo para irte a ver Si eres una niña Y aún no cumples los que existen ¿Quién te vio jamás te olvidará? Eso es justo lo que me pasó Los años que tengo Me dejaron tanto, tanto de ti No te botaré lejos Aunque te llevo dentro de mí Si te sigo nada importa Siendo la vida tan corta No te puedo yo dejar de amar Por un solo beso Tuve un minuto de cariño Te habrás dado la felicidad Si te sigo nada importa Siendo la vida tan corta No te puedo yo dejar de amar Por un solo beso Tuve un minuto de cariño Me habrá estado la felicidad Para ir a tu casa de pasé Más de diez kilómetros a pie Es lo que no entiendo Lo que me llevo para irte a ver Si eres una niña Y aún no cumples los dieciséis Más de las relaciones Más de las relaciones Sería más de prometido Más de las relaciones Más de las relaciones He prometido Que te he de olvidar Más de las relaciones No te superar Solo mi herido Así me dejarás Sabiendo que mañana Eras con otro al altar Llorarás, llorarás Por tu capricho Si yo sé Quieres a mí ¿A quién quieres? No podrás Seguir feliz Con ningún otro Pues conmigo Conociste El amor So Vas a llorar chiquita Pero ya no me tengas saludado corazón Llorarás, llorarás Por tu capricho Por tu capricho Si El amor Y damos honra Los temas de grabaciones en esta noche Los príncipes de la música norteña de Río Grande, Zacatecas Por todo cariño lo cantamos para todos ustedes Vamos a continuar con más temas de grabación hermano por ahí Vamos a bailar en esta noche Andrés Pérez Andrés Pérez hermano Ánimosito del ambiente bonito Bienvenidos mi gente Sálame compadre Y vamos a bailar en esta noche Mi gente Bienvenidos Sálame compadre El amor De los temas de grabaciones en vivo volumen 2 Para ustedes Ánimos Puros a Borega Y vamos a bailar en esta noche Y vamos a bailar en esta noche Y vamos a bailar en esta noche ¡Sálame bonito! 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 Los que llevaban la yegua de yine grano y talento se escondieron en Camargo junto con su cargamento los soldados por la sierra Buscaban a cual sarmiento Quisiera que fuera un rayo, pero no está prohibido Porque hay muchos allá arriba, se sienten ofendidos Primero en Cuba en el huevo, y luego esconden el inido Un día de una patita blanca, y rayadita la fernite Es un oscuro galdiado, le pusieron el hijabete Yo no sé quién es su padre, pero sé que no es corriente Allí a niño más colorado, por primera vez ganó Corriendo en una fuerteta, pero vivo lo mejor Los dueños de una patita, jugaban pesos por tostos Ay, tropecho y su hermano, y ya les querían apagar Unas y poquitas de verano, y un besotón de judío menor Por lo bien lleno de cadete, se lo llevó a descansar Los corridos de antaño con Clarito Chere Corriendo en Zacatecas, compadre Y vamos a bailarle porque se pone fresco esta noche ¡Ánimo, compadito! Dice por ahí para Yasmin Rojas, con el tema de ahora Ahorita lo vamos a complacer también El tema de lo que yo haga después, muy bien Los temas de grabaciones se llama Morenita Por ahí se llama Morenita Por ahí se llama Morenita Música Eres para mí el cariño más bonito que en la vida conocí A su corazón tan grande como un sol El que un día le diera di yo a mi existir No dejé partir que apenas resistía caminar con mi dolor Era que el amor no me dejaba continuar Y mordí mis labios para no llorar Música Morenita yo te estoy queriendo tan rico En mi pecho te quedaste para siempre Entre gente que viene y que va Tu ausencia se siente mal Morenita cuando añoro estaré contigo Música 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 Morenita yo te estoy queriendo tanto Que en mi pecho que en mi pecho te quedaste para siempre Entre gente que viene y que va Música 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 Pasaríamos de Guapago 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 Gracias por ver el video